Música Hey que onda amigos, espero que estés super bien, bienvenidas y bienvenidos a mi canal Mincolor Boy Mi nombre es Miguel y el día de hoy acompáñame a un nuevo video recorrido por la tienda de Walmart y Prichos Ponte super cómodo y super cómodo porque este video va a estar bastante larguito porque vamos a ver muchísimas novedades Vamos a empezar aquí en Walmart que me encontré en $399 pesos esta variedad de cojines que como puedes ver están super en tendencia Vienen en estos colores tierra, nada más que bueno ese precio estaba mal, el de $229 pesos me parece que era otro tipo de cojín Y bueno están super bonitos para la decoración, también en $59 pesos me encontré de la colección de Pusheen con My Shop estos calcetines Puedes encontrarlos en varios diseños, hablando de Pusheen encontré también varias novedades Encontré novedades de Pusheen, también de la colección del día de las madres y de la nueva colección de Prichos Strawberry Ahora sí que este video va a estar super completo, mira por aquí está este set de lápices que vienen con su goma Tienen el precio de $59 pesos cada set de estos, por aquí también hay algunas estucheras, puedes encontrar libretas Ya sabes toda la papelería super bonita que salió de Pusheen y también de My Shop Y en esta ocasión fui a tres sucursales, ahorita en este momento estamos en la sucursal de Ixtapaluca Me parece que es en la de la plaza El Cortijo o algo así Por aquí encontré estos contenedores, también de este lado puedes encontrar estas canastas que ya sabes que son de Jacinto Acuático Están super bonitas, algo que también encontré que yo no había visto me parece son estos contenedores Que vienen con su tapa de madera pero estos si son un poquito más grandecitos Tienen ahí la capacidad y de verdad que están super bonitos, son de vidrio Y creo que no es el precio ese el de $109, no sé Creo que si miren en $109 pesos puedes encontrar este Y bueno ese viene ahí con unos pretzels y el que viene con las pastas este si creo que no tenía precio Porque no creo que su precio sea de $25 pesos Pero estos son de la marca Mainstays Y es igual que el que te mostré ahorita pero obviamente un poco más pequeñito También en esta sucursal que te recuerdo que es la de Ixtapaluca Encontré estos contenedores que mira estos me parece que ya los había visto Pero nuevamente están llegando Estos vienen con tapa de bambú y están bastante grandecitos Y me gustan mucho porque podemos utilizarlos para organizar el arroz, los frijoles Varias cositas en la cocina, la avena también O el amaranto pues ya es cuestión de que pues tú elijas en lo que los vas a utilizar Como puedes ver el grande si está bastante grande Tiene el precio de $229 pesos Está también el medianito y obviamente el que es el más chaparrito Y en esta sucursal también había cositas de la colección de My Shop y de Pusheen con My Shop Por aquí encontré estos vasos que mira es como un unicornio dice agítame Y si lo agitas yo creo que se mueve todo eso como confeti o glitter que tiene adentro También aquí en $79 pesos están estos organizadores Que mira vienen en estos colores lila, rosa, azul y también en el color verde Por aquí de este lado están estas no sé que sean pero son como que cosas para hacer ejercicio Esta colección de Pusheen trae algunas cositas así para que te ejercites O pues esos accesorios también encontré estas cajoneritas Que mira nada más que bonitas están Igual estas son de Pusheen Tienen me parece que el precio de $59 pesos No sé si ese sea el precio correcto Por aquí también están estos lápices en $39 pesos Y aquí están también estos imanes por $59 pesos Mira aquí dice set de imanes Y otra cosa es que este video también está un poquito largo Porque ahí en un video pasado de recorrido en Walmart Una chica me dejó un comentario que decía que el video decía en el título Recorrido en Walmart y Prichos Y que yo nada más le subía bien poquito de Prichos Ya les he comentado varias veces que pues yo me enfoco más que nada en las novedades Porque miren ahorita en este video si vamos a ver más novedades que nada Y pueden ver que quedó de 20 y tantos minutos 27 minutos el video Y la verdad es que le corté algunas partes Porque si había grabado como que también lo que pues ya les he mostrado otras veces Y el video me duraba como 40 minutos Entonces les digo que ahora si también lo tuve que recortar Para dejar puras novedades Para que ustedes vean las novedades No es que yo quiera no grabarles muchísimo en Prichos o en Walmart Pero pues hay veces que la verdad no hay novedades Entonces pues si me toca como que grabar nada más Como lo que poquito que veo No les voy a estar mostrando cada video la sección de limpieza O la sección como de ferretería de ahí de Prichos Pero bueno vamos a continuar aquí en Walmart Que me encontré también aquí en la sucursal de Ixtapaluca Novedades de la colección de 10 de mayo Puedes ver aquí que encontré estas cremeras en 99 pesos Están súper bonitas También en 79 pesos están estas tazas Que tienen capacidad de 360 mililitros Está ya sabes en varios colores y en varios modelos Por aquí está en este color beige También en la parte de aquí a un costado Hay platitos bueno aquí abajito En color gris que tienen el precio de 79 pesos Mira este diseño viene con esas flechitas Y dos de las flechitas vienen con este color en tono dorado También están estos platos que vienen con el filito en color dorado Estos me parece que están en 99 pesos Ahorita te digo bien Por esta parte de abajo está también este set de accesorios para el baño Que trae ya sabes el dispensador de jabón Trae su base También trae el portacepillos Y no me acuerdo que es el otro Es como un vasito me parece Tiene el precio de 279 pesos También están estas cajitas de joyería Que son en este color como cremita No es blanco es un color como que cremita Mira pero es un cremita muy bajito Están súper bonitas La medianita tiene el precio de 129 Al igual que la chiquita La grande si está en 269 pesos Ya es cuestión de que tú elijas tu favorita También aquí están estas como teteras Más bien estas teteras Que como puedes ver salió en color rosita Y también en color gris Tienen el precio de 299 pesos cada una Mira tú dime aquí en los comentarios Cuál de estos colores te gustó más O cuál prefieres Si la color gris o la color rosita A mí en lo personal me gustó más la rosita Vienen con esta textura como de madera Y en 79 pesos Mira nada más lo que me encontré Esta belleza de copas Por aquí te enfoco el código Yo no las había visto Pero están hermosísimas Pero están hermosísimas De hecho me traje estas dos Así en este tono Porque me parecieron preciosas También está en color gris Mira aquí están los platos Extendidos Y si tiene el precio de 99 pesos También está en rosa Con el filito en tono dorado Al igual que el pequeñito El que tiene el precio de 79 pesos Por este lado también están Las tacitas con su moño Que estas me parece Que si ya te las había mostrado Al iniciar la temporada Del 10 de Bueno de que trajeron Estas cositas a Walmart Entonces bueno pues ahí están También puedes ver que hay Estos vasos Que son tipo Mason Jar Estos no son de la colección Del 10 de mayo Pero pues aquí andaban Ahí están los vasos También en 99 pesos Entonces está la variedad De velas aromáticas Que mira nada más Cada una de estas velas Vienen con una inicial Obviamente pues ya es cuestión De que tú encuentres La velita que viene Con la inicial De tu nombre Mira aquí está la A Que igual como puedes ver Es como si estuviera hecha Con plantitas También ahí estaba Me parece que era la L Pero bueno Ahí es cuestión de suerte Por ahí también hay algunos Manteles individuales De este lado encontré Estos como tipo Tarros Que mira O esta taza Más bien larga Que es como para Cappuccino O algo así De este lado también Algo que yo ya había visto Me parece que en un reel O algo así Fueron estos vasos Tipo Mason Jar Que vienen con su tapa De bambú Tienen el precio De 99 pesos Cada uno Y de verdad Que están súper bonitos Me encantaron Para un café helado Ahí con sus hielitos O para un macha La verdad es que están Súper padres 10 de 10 También en 79 pesos Están estas tazas Mira que están Súper bonitas Vienen con diseños Bastante padres Está en color rosita También está En este color verde Que honestamente La verde Fue mi favorita Y también En color azul Tú dime cuál De estos tres diseños Fue tu favorito Ya sabes Que también aquí Están los vasos Que son estos Mira bueno Que estos son Como las copas Pero estos Con Bueno en forma De vaso O más bien En vaso Una disculpa Y luego me ando Trabando Mira Y vienen En color gris Igual Y también está En este tono Que creo que es Como un rosita Sí creo que Sí es rosita El tono Que tiene Este vaso Pero es un rosita Bastante bonito Mira El grisecito Como que el grisecito Luego me da Como que color azul Pero mira Ahí están Súper bonitos Tienen igual Te digo El precio De 79 pesos Al igual Que las copas También está Este vaso Para café O esta taza Así grande Con muchos puntitos En color negro De verdad Que está bellísima Nada más Que es así No le vi el precio Y aquí había De estos contenedores Que llegaron Hace poco También Tienen el precio De 35 pesos Cada uno Y mira nada más Qué bonitos están De este lado Ahora estamos En la sucursal De domingo 10 En Cuernavaca En el estado De Morelos Y aquí En 299 pesos Encontré Estas Teteras De puchín Que son En color rosita Miren Qué belleza La verdad Es que están Hermosísimas A mí Como les comentaba No soy fan De puchín Pero la verdad Es que esta colección Sí estuvo muy bonita Como que se me hizo Bastante tierna También Estas tazas Tienen El precio De 99 pesos Cada una Y viene En color rosa También está En morado Y en azul De puchín Por este lado en $129 pesos está este set que es un platito que viene con su taza Se me hizo a muy buen precio porque está súper bonito Miren, este está para darlo de regalo, la verdad es que está súper 10 de 10 y por $129 pesos Miren, también aquí están estos moldes que son de silicón Tienen el precio de $39 pesos cada uno Hay de Pusheen y también de la colección de My Shop Hay para que pues elijan sus favoritos También están estos tazoncitos para el helado en $29 pesos Está en color azul, rosa y me parece que también en verde Pero mi favorito sin duda fue el color rosita Por este lado también de la colección de Pusheen También encontré estas como cajoneritas o estos organizadores Que son de acrílico y vienen con algunos detallitos En este caso como que la manijita en color rosita Tiene el precio de $139 pesos Estos de por aquí en color morado también están muy bonitos Mira qué padre Esta otra cajita organizadora también es de la colección de Pusheen Y me parece que tiene el precio de $59 pesos Aquí están también estas otras cajas organizadoras Que estas, bueno, son de My Shop Y están en color lila Y también en color rosita Por aquí igual hay algunos masajeadores Mira qué bonito Esta está súper suavecito en $25 pesos Y oigan, igual la chica que les comento Que me comentó el video De que grababa bien poquito en Prichos Me dijo que nada más me la pasaba acomodando las cosas en Walmart Que perdía muchísimo tiempo ahí yo Este, organizando Y acomodando Les digo que esta chica llegó filosa Llegó queriendo desquitarse el trauma de la infancia conmigo Pero no, ya saben que yo Yo solamente les deseo bendiciones Ya saben que trato de hacer lo mejor que puedo Aquí con los videos La verdad es que para mí es muy gratificante También leer todos sus comentarios Que en su mayoría o más bien casi siempre Son comentarios bien bonitos Entonces cuando me dejan algo así Como que sí me quedo pensando Y digo, ay no, ¿a poco sí? Sí me la pasaré haciendo eso o no sé Pero bueno, vamos a continuar aquí Miren, me encontré estos portabelas en $25 pesos Estos portabelas están súper bonitos Y también ya los había visto en un TikTok me parece Por este lado están también estas cajitas de velitas Que están súper bonitas Y aparte huelen súper rico Aquí también hay más variedad de velas Ya saben que estas ya se las había mostrado me parece Pero están llegando bastantes a Walmart Ahora pasamos a Prichos Yo estoy en el Prichos de Domingo 10 Aquí en Cuernavaca En el Estado de Morelos Y en esta sucursal fue la única Que he encontrado novedades De la colección de Strawberry Y por aquí está este juego De me parece que son separadores También por aquí está esta regla Que mira qué bonita está Viene con toda la temática De las fresitas Es una colección bastante bonita Que he visto que les ha gustado muchísimo También está el letrerito De Happy Birthday Con la temática de la fresita Por aquí igual está la palita Como para las croquetas de las mascotas Para el azúcar También de este lado está este collar Que mira viene con una fresita Y con un corazoncito en color amarillo Viene en este color dorado Está bastante bonita como les digo Esta colección Por esta parte de arriba Están estas mini pinzas Que vienen con forma de esta fresita Por este lado también el set de clips Que vienen en color dorado Miren nada más qué belleza Son seis piezas las que trae Este paquetito Ahí también está este Me parece que es un lápiz adhesivo Si miren viene con la tapita Como si fuera igual una fresa O más bien es una fresa También están los mini bolígrafos Esta goma miren Igual que es como un lápiz De este lado igual el moño Ahí está el accesorio para el celular Que igual es una fresa También de este lado Puedes encontrar aretes Accesorios para el cabello En color dorado Y en la parte de arriba Está también esta Como estucherita Que viene transparente Con unas fresitas Ya sabes con esta temática Y mira también está El morralito Que viene igual Con la textura de las fresas Viene con sus como Son como agarraderitas En color verde así neón Es un color verde Bastante intenso También está aquí De la colección Strawberry Este set de clips Que vienen en esta cajita Son en color rojo Por si andas buscando Algo así similar Pues aquí en Prichos Puedes encontrarlos Y bueno pues Ahí te doy una vista De esta nueva colección Fueron las novedades Que encontré En esta sucursal Y ahora pasamos A la sucursal de Prichos En Ixtapaluca De este lado Encontré cositas Como de electrónica También aquí está Este para los cables Me parece que es Como organizador de cables Puedes encontrar Los soportes Para el teléfono En forma de aguacatito También ahí está Un soporte En esta forma circular Audífonos Aquí te muestro También algunas cosas Que encontré En el área De las mascotas Que como puedes ver Hay juguetitos Hay carnazas Hay cosas igual Bien interesantes Para los peluditos Y otra de las cosas Que ya está llegando Es la nueva colección Del día del padre Pero llegaron Estos destapadores Con esta botellita O estas botellas Como de cerveza Ahí fue lo único Que encontré De novedad De esta nueva colección Y puedes ver Que llegaron Muchas bolsas Como para el súper Que vienen En diferentes diseños Pero en su mayoría Son de cactus Mira que belleza Por si eres cactus lover Mira que hermosísimas Están Puedes ver Que hay en diferentes colores En varios diseños Ahí está la del perezoso También hay De la colección Del día de las madres Esas con florecitas También con mariposas Aquí en el área De cocina Estaban los moldes De silicón También accesorios Mira aquí Todo para tu evento El cortador de pastel Los globitos Con los números También las pelitas Con números Hay de diferentes tipos Aquí en el Prichos Es lo que me gusta Y ya sabes Que todo aquí En Prichos Tiene el precio De 22 pesitos Cada artículo También están Estos Que son como Unos fruteros Que vienen Con unas hojitas Tipo mostera Ahí puedes ver Que hay en diferentes colores Este otro Que es como Una florecita También está Bastante padre Te muestro Lo que hay aquí En el área De la cocina También en el área Aquí de belleza Puedes ver Que hay muchas cosas Como accesorios Cositas para el cabello Peines Y mira Estas bolsitas Tan bonitas Que me encontré Estas Dice que son ahí De la colección De regalos Mira Son como Para que lleves Tu cambiecito Está esta del gatito Que fue mi favorita También está Esta de mascotitas O la de este Que es como Un tigre Quien sabe Que animalito será Pero está también Muy bonita Miren Ay me encantó La del gatito Tú dime Cual de esas Fue tu favorita Y ahora pasamos A Prichos Este es el Prichos De Cuautla Morelos Y aquí me encontré Cositas de la colección De mamá Que no había visto Como estas Me parece Que son unas tarjetas También está El cuaderno De pasta dura Hay para que le des El complemento A tu mami En su regalo Del 10 de mayo Que igual Aprovecho para Desearles Espero que hayan Tenido un bonito Día del niño A todos los pequeños Que ven mis videos Porque luego me comentan Que están viendo Los videos Con sus nietos Ahí con sus Familiares Entonces Muchas felicidades Por el día del niño Que fue el día de ayer Por aquí también están Miren Estas cositas Del día de las madres Miren 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 Y mira también para ahora el festejo de el 10 de mayo Aquí están los vasos de cartoncito Al igual que los platos desechables Y vienen con estos diseños Ya sabes que son los diseños que llegaron en esta colección Me gustó muchísimo el de las suculentas Se me hace el más bonito Tú dime cuál te gustó más Si el de las suculentas o el de las maripositas Por ahí ya sabes igual están los guantes para la cocina Las toallitas Y por este lado también encontré estas bolsas Mira que son bastante grandes Vienen con estas diferentes frases Son en este color como cremita o beige Bastante intenso Y aquí en esta sucursal nada más de novedad De la colección de Strawberry O nada más ha llegado estos Que son unos para los jabones También están aquí los dispensadores Y cositas de limpieza Otra de las cosas que también están volviendo a resurtir Son estos especieros para la cocina Que vienen con su cucharita de madera Y tapa de corchito Aquí había muchísimos En la sucursal de Coautla Y están súper padres Yo en su mayoría tengo de estos Porque se me hacen bastante prácticos También aquí están estos organizadores para accesorios Miren Viene en forma de cupcake Y también viene en forma de heladito Son en este color rosa Dime cuál de estos te gustó más Si el helado O te gusta más el cupcake A mí me gustó más el heladito Se me hizo más bonito También aquí hay algunas cositas Para organizar Como ganchos También estos tipos Como letreritos Ganchos Aquí mira como para No sé si sean como para corbatas O para qué También aquí puedes encontrar Moldes para galletas Tapas de silicón Estos mira Estos son como unas mini coladeritas Y por este lado Estas canastitas Que son de yute Mira qué bonitas están Acababan de llegar Muchísimas de estas Aquí a Prichos Por aquí te doy una vista En general De todo lo que puedes encontrar Aquí en Prichos Y de novedad Algo que está llegando Son estos vasos Para café Que vienen en color negro Vienen ahí con El sujeta vasos En color azul Y también en este tono De lila Me gustó muchísimo Los diseños Que vienen en el vasito Tú dime Qué te parecen Estos vasos Continuando con las cosas Súper bonitas Que me encontré En Prichos Mira nada más Este identificador Para maletas Que viene en este color rosa Y también está En tono azul De este lado Están también Estos vasos Y bueno amigos Esto ha sido todo Por este video Espero que te haya gustado Que te haya servido Si fue así Te invito A que me regales Un like También te invito A que te suscribas Aquí a mi canal De YouTube Es totalmente gratis Y me ayudarías muchísimo De igual manera Si ya estás suscrito Te invito A que actives La campanita De notificaciones Para que así YouTube te avise Cada que yo subo Un nuevo video Sígueme en mi cuenta De Instagram Ya que por allá Te subo contenido extra También te invito A que me sigas En mi cuenta De TikTok Te esperamos En mi grupo De Facebook Que aquí En la cajita De descripción Te voy a dejar El link Para que vayas A unirte No olvides decir Que va a ser parte De aquí De mi canal Y este video Se va a comentar Con emojis De fresas Así que deja Muchas fresas Y nos vemos En un próximo video Las quiero Y los quiero muchísimo Cuídate mucho Bye Bye